La pregunta que a mí me asignaron es ¿qué premios elegiría presentar y por qué? Creo que como hago parte de una gran sociedad y hermosa cultura como la nuestra propia, la latinoamericana, sería un honor presentar los Billboard Latins, ya que estos representan para nosotros un gran movimiento y un gran desarrollo a través de nuestro tiempo. Gracias.